Buenos días a todos los presentes, buenos días a todos y todas de la DRE de Cajamarca, de Libertad y Piura, a esta primera asistencia técnica que estará a cargo de Liz Poukarca, quien nos compartirá las orientaciones generales para el primer bloque de las semanas de gestión. Antes de iniciar, por favor, es de suma importancia que registren su asistencia a través del enlace que se está compartiendo por el chat. De acuerdo al programa, iniciaremos primero con la presentación y luego será una breve pausa para luego retomar con las preguntas. En el chat pueden dejar sus consultas, siempre indicando su nombre, la región a la que pertenecen y la consulta que tienen. Muy bien, ahora daremos inicio a la presentación y le doy pase a la especialista Liz Poukarca. Muy buenos días a todos, estimados especialistas que esta mañana nos acompañan para iniciar esta jornada que venimos organizando desde la Dirección de Gestión Escolar. A continuación voy a dar inicio. Bien, como ustedes saben, estimados especialistas, la Dirección de Gestión Escolar a lo largo de estos años viene brindando las orientaciones generales para los marcos normativos a los cuales vamos implementando. Desde el año 2022 estamos trabajando en la implementación de la organización del tiempo en las instituciones educativas que están referidas a las semanas lectivas y a las semanas de gestión, que es nuestra competencia, hablar cómo implementamos estas semanas de gestión en todas las instituciones educativas de nuestro país. Como tal, esta organización de las semanas lectivas ha tenido variación en relación a lo organizado en 2022. Ya no tenemos los cinco bloques, solo tenemos tres bloques para el presente año, como ustedes podrán observar aquí en este calendario para el año escolar, donde estamos diferenciando la asistencia técnica, ¿no?, resaltado de color amarillo, mientras que las semanas de gestión que se desarrollan en las instituciones educativas están resaltadas de color verde. De tal manera que nuestra asistencia técnica virtual para este año está dirigida a sus sedes. Lo tenemos en tres momentos del año, ¿no? El que estamos concluyendo hoy, nuestras jornadas y sesiones comenzaron el 3 de febrero y concluyen hoy viernes 17. Tenemos para el segundo bloque en el mes de junio del 19 al 30 y el tercer bloque del 13 de noviembre al 24. A su vez, esas asistencias técnicas son organizadas en grupos, ¿no?, de regiones, donde intentamos que las regiones sean dos o tres como máximo en cada sesión. También, al darse cuenta ustedes que tenemos tres sesiones, perdón, tres asistencias técnicas a lo largo del año relacionadas a las semanas de gestión, lo ideal sería que el especialista que participe hoy logre participar en las dos que tenemos planificadas hacia adelante. También se ha remitido un oficio múltiple a las direcciones regionales, justamente pidiendo la información de quiénes son los especialistas designados para este trabajo, ¿no?, que se realiza de manera articulada entre la dirección de gestión escolar, las direcciones regionales, las UGELES, con la finalidad de implementar las semanas de gestión en las instituciones educativas. Hablando de la organización del tiempo, también es bueno ubicarnos cómo están ubicadas estos bloques de semanas de gestión y las semanas lectivas. En este primer bloque, que inicia el primero de marzo en las instituciones educativas hasta el 10, luego tenemos dos bloques de semanas lectivas compuestas, el primer bloque de nueve semanas, el segundo de diez semanas, tenemos luego el segundo bloque de semanas de gestión, que inicia el 24 de julio y concluye el 4 de agosto. Luego tenemos nuevamente dos bloques, que serían el tercer y cuarto bloque de semanas lectivas, 20 semanas, para finalmente tener el último bloque de semanas de gestión, que es el 26 al 29 de diciembre. En realidad es menos de una semana, porque son en realidad cuatro días útiles. Como ustedes se darán cuenta, este último bloque es el bloque más pequeño, pero no por ello el menos importante, porque con eso cerramos las actividades del año y por ende también tenemos que realizar un balance a la comunidad educativa de todas las acciones que ha realizado la institución educativa a lo largo del año. Aquí vamos a irnos situando en el tema de semanas de gestión. Una de las invocaciones que hacemos, estimados especialistas, a través suyo, y este mensaje a los directivos, equipos directivos de las instituciones educativas, para comunicar que las semanas de gestión se desarrollan de forma presencial. Y que de manera excepcional por este año, 2023, alguna institución, un único programa, podría solicitar desarrollarla sin asistir, pero con la responsabilidad que la OJEL lo autoricen y lo supervise. No solamente basta con ello, sino que también cumplan algunos de los tres criterios que estoy mostrando. Vuelvo a insistir, de manera excepcional, si se presentase el caso, una situación muy extrema, en la cual hay necesidad de que en estos días de semanas de gestión no se puede desarrollar dentro de la institución educativa. Y, ¿cuál es la autorización de ustedes? La OJEL tiene la potestad de autorizar o no esta solicitud. Entonces, ¿qué criterios debe tener esta institución educativa? Primero, solamente le corresponde solicitar esta, en un caso muy extremo, a las circunstancias que se podrían ocurrir, a las instituciones unidocentes, multigados, o programas educativos que están ubicados, ¿no?, en zonas de difícil acceso, y evidentemente también están en zonas rurales. Luego, que evidencen el trabajo colaborativo en comunidades de aprendizaje compuestas por instituciones educativas con las que comparten características, pero las que no tienen vínculo a cercanía territorial. No siempre hay instituciones aliadas con las que se puede trabajar, sobre todo estos colegios que unidocentes multigados y programas que se reúnen para hacer este tipo de trabajo colaborativo. Pero no pertenece a ninguna red. Y finalmente, ¿no?, que muestren evidencia de no contar con condiciones suficientes para realizar el trabajo colegiado, debido a problemas de conectividad, de tener el caso, de acceso o de recursos disponibles para realizar las actividades programadas. Entonces, esto es la excepción. Entonces, ¿qué quiere decir la excepción? Pues, si tengo de mí, podría ocurrir un caso. Por situarlo. Y me voy un poco anticipando algunas observaciones que han surgido a lo largo de estas sesiones que hemos venido realizando este día, como ustedes vengan, en la última. Y nos han dicho que es cierto, ¿no? El ideal es que el 100% de instituciones educativas funcionen desde el primer día, ¿no?, que se inicia el año escolar, desde el primer año de mes. Esto es lo que todos deben de garantizar, porque también hay un compromiso, ¿no?, de este... un compromiso de desempeño, ¿no?, que tienen todas las mujeres y tienen metas establecidas que cumplir, porque esto está amarrado también a un presupuesto. Cuando se cumplen estos compromisos de desempeño, por tramos y en fechas determinadas. De eso también tenemos conocimiento. Entonces, por eso insisto que este es un tema excepcional. Ahora me dirán, ¿y dónde está ese marco normativo que justamente le da el respaldo? Porque también seguramente es otra inquietud que podría surgir. Justo ayer comentaba, pregunté a la persona responsable, ustedes saben que los marcos normativos entre el Ministerio de Educación, pues, toma un periodo con un proceso también que se puede cerrar en dos o tres meses. Va a depender mucho de las circunstancias en las que se dé. La Dirección de Gestión Escolar tiene un marco normativo donde brinda las pautas que se van a implementar en exclusivo para las semanas de gestión que corresponden a este año 2023. La intención de la dirección es que este marco normativo debería de haber salido publicado en el mes de diciembre. Todos sabemos la situación de coyuntura que vive el país y, por ende, también ha habido cambios en la gestión. Eso ha generado de que haya un pequeño retroceso en todos estos procesos que se dan para autorizar el marco normativo. por ello nos ha tomado un poquito más de tiempo. Confío y confío en la información que he recibido que concluya este mes este documento va a estar siendo publicado y va a ser el acceso público para todos y exclusivamente también para ustedes. ¿Por qué? Porque ahí, en ese marco normativo, les están dando justamente esta posibilidad de la excepción para algunas instituciones que puedan tener alguna situación que impida que las semanas de gestión se desarrollen en forma presa. Entonces, esa es la excepción porque se han presentado algunos casos del año pasado. Simple y llanamente atendemos a esta situación. Luego también, aquí también viene un tema nuevo, que estamos solicitando que las instituciones educativas y programas educativos se puedan que es una hoja de ruta. Más adelante, les voy a mostrar qué es la hoja de ruta, pero aquí vamos a ir viendo cuáles son los seminentes. Porque el año pasado ya teníamos una norma, la 187 del 2021, donde teníamos precisiones y cómo se desarrollaban algunos contenidos mínimos para cada lo que desempeñan. Ahí estaba la propuesta y una de las orientaciones previas era que el director de la institución educativa organice las actividades y que éstas se deben dar a conocer con antelación a toda la comunidad educativa. Y es más, que debería prever si necesitaban algunos insumos para la implementación de estas actividades. Todo ello es lo que se ha requerido. Pero, ¿cómo se ha implementado realmente la institución educativa? Nosotros como Dirección de Gestión Escolar hemos tenido la oportunidad de intervenir en algunas regiones con algunas sociales focalizadas e instituciones educativas focalizadas, donde hemos hecho la intervención desde el mes de mayo al mes de diciembre, donde hemos realizado acompañamiento al director y su equipo directivo en la implementación de las semanas de gestión, semanas lectivas y instrumentos de gestión y las funciones de los comités de gestión escolar. En temas de gestión escolar se le ha hecho un acompañamiento aplicando algunos instrumentos para in situ ver cómo se están implementando estas actividades que el programa el director en lo que se requiere a las semanas de gestión. Entonces, hemos notado una serie de cosas y una de ellas es que la mayoría de directores logró planificar, pero no implementó en la institución educativa cómo lo tenía mostrado en su documento que tenía organizado. No todos tuvieron conocimiento de lo que se iba a hacer en estos días. Y algunas instituciones simplemente consideraron que eran días de vacaciones no presenciales o días de trabajo no presenciales. Entonces, como que hubo una distorsión del objetivo que inicialmente pensamos porque las semanas de gestión lo que tiene como objetivo primordial es permitir la organización, la planificación, el análisis de las actividades que se desarrollan dentro de la institución educativa. Y como tal, estos espacios en realidad hasta antes del 2022 no había, no había esa posibilidad salvo que se organizase una asamblea, una jornada de trabajo, una o dos veces al año con mucha dificultad, más todavía si son colegios polidocentes completos o que tienen el turno tarde y mañana casi un imposible, ¿no? Cuando más grande la institución o mayor dificultad había esta posibilidad de reunirse para todo lo que acabo de mencionar. Entonces, nos costó bastante, nos costó bastante que estas semanas de gestión se conviertan en cinco bloques inspirando la oportunidad al clamor sobre todo de los docentes de nivel inicial y primaria que no disponían dentro de su jornada laboral ni por lo menos siquiera un día o unas horas para poder, ¿no? Hacer el trabajo colegiado en las acciones del aprendizaje, de atención a la familia, de dar soporte a los estudiantes que están, pues, ¿no? En un riesgo académico con necesidades educativas especiales o simplemente hacer una atención diferencial a alguna situación que tenga, ¿no? con el estudiante. Entonces, no había esa posibilidad. Entonces, pensando en todo ello, organizamos estas actividades propuestas que se deberían de implementar en la escena de gestión. Entonces, también hemos recibido información a otro nivel. Desde las propias direcciones regionales, el producto del informe que realizan los especialistas luego de concluir su trabajo de campo, el pedido, ¿no? Frente a estas situaciones que se he ido mencionando, sobre todo las autoridades regionales, en decir que cinco semanas de gestión era demasiado para la institución educativa, más aún cuando no se estaban viendo, pues, ¿no? el cumplimiento del cumplimiento de los objetivos por los cuales se había organizado y planificado. Entonces, creíamos que había un pequeño vínculo que quizás no estaba establecido entre la institución educativa y el director. Entonces, esta hoja de ruta se convierte en ese vínculo. ¿Qué elementos debería de tener esta hoja de ruta? La programación de actividades, ¿no? que cada día se realizan, ¿no? Y tomando en cuenta las acciones mínimas que están reguladas, que van a salir en este marco normativo de cual hago referencia y que desarrollo más adelante en esta presentación. Asimismo, también necesidades formativas en materia de gestión escolar, pero que éstas surjan en base al diagnóstico institucional actualizado. Y finalmente, de darse el caso a la solicitud excepcional para desarrollar la semana de gestión sin asistir a la solicitud en la gestión y donde este vínculo justamente del que estaba haciendo referencia es que esta hoja de ruta no solamente la vamos a compartir con los directores de las instituciones educativas y que forma parte del anexo de la norma que va a ser publicada y que o sea que se convierte en un documento de implementación de la norma es oficial. Esta hoja de ruta debe remitirse al auge y se debe remitir en este, por ejemplo, en este primer momento antes que signas el primer bloque de semanas de gestión. Lo que quiere decir que antes que se incluya en este febrero ya debería estar esta hoja de ruta en las manos del auge. Entonces, tenemos que cumplir un proceso formal de solicitud de información a través de la hoja de ruta. Eso es que ustedes, estimados especialistas, a través de repente de un oficio múltiple hagan llegar esta hoja de ruta a todos los directores de las instituciones educativas y programas educativos de su jurisdicción estableciendo el plazo para que también sea de vuelta esta hoja de ruta por la información solicitada. Aquí tenemos algunas responsabilidades dentro de este mismo marco normativo que está por ser publicado y que no difiere mucho de las que ya tenemos vigentes en el 87 y es realizar a través como responsabilidad de la Dirección Regional de Educación o la Generalitat Regional es realizar el monitoreo seguimiento y evaluación de las actividades que realiza la UGEL a las UGEL en general de la jurisdicción al cual corresponde también realiza la coordinación con el Ministerio de Educación para brindar la asistencia técnica a las UGEL en este caso en lo que nos corresponde a la Dirección de Gestión Escolar serán en temas y estén relacionados a la gestión escolar también se pueden determinar fechas distintas a las que inicialmente ustedes han visto un calendario escolar propuesto que suponemos y queremos y buscamos que el 100% de instituciones lo tomen pero podría ocurrir alguna situación en la cual la Dirección Regional tome una decisión de variar estas fechas o esta distribución de los bloques tanto de semanas de gestión como semanas lectivas debido seguramente a algún evento imprevisto que mayormente es un desastre de ser la naturaleza y hay que atender no es que se va a dar una fecha para toda la región podría darse para un distrito dependiendo de cuál es la magnitud del evento y cómo afecta a estas restricciones educativas para que tengan un inicio dentro de las fechas establecidas así mismo también planificar acciones que estén relacionadas a implementar estrategias que promueven el bienestar en las estudiantes aquí todos como conocedores de lo que ha ocurrido en estos años producto de la pandemia muy afectados por los casos los trabajos de campo la gran preocupación que se tiene en este sector en que el bienestar del estudiante debe estar pero producto de todo lo que acabo de mencionar no está así entonces la dirección perdón que los directores lo conozcan estos materiales que están para cada nivel tanto inicial primaria y secundaria y que no solamente lo conozcan sino simplemente pero hay algunas actividades que también propias que se deberían de ir pensando desde la dirección regional lo mismo va a suceder como responsable de la UGEL y lo mismo va a suceder dentro de la misma institución educativa de ver cómo se implementan actividades en promoción del bienestar de nuestros estudiantes y con respecto a la UGEL dentro de sus responsabilidades evidentemente solicitamos ahí que venden la asistencia técnica y capacitación a las instituciones educativas y aquí también hago referencia que esa asistencia técnica y capacitación no se establece solamente en el periodo de las semanas de gestión sino a lo largo del año de tal manera que más adelante ustedes van a ver una lámina donde pedimos algunas cosas que se podrían restringir en estas semanas de gestión para no afectar la implementación de actividades en las instituciones educativas luego también realizar el seguimiento y monitoreo es importante ver cómo las estudiantes y familias están involucradas en estos procesos que se desarrollan en la institución educativa relacionada a lo pedagógico y también en la elaboración de los instrumentos de gestión y ustedes dirán cómo evidentemente se pide que la institución educativa planifica actividades a lo largo de los años perdón a lo largo del año donde hay una serie de actividades donde vamos involucrando a las familias en todas estas actividades que tienen que ver y involucran a sus hijos y también de forma organizada y representativa los padres de familia participan en la elaboración de los instrumentos de gestión porque esto plenamente le corresponde a los comités de gestión escolar y tenemos la presencia de los estudiantes y los representantes de las familias en estos comités hay que garantizar que esto realmente no solamente sea la conformación de este comité sino que realmente trabajen todos de forma en su punto y luego también la UGEL recibe evidentemente la hoja de ruta de la cual ya hacía referencia y que luego va a servir como un elemento para renunciar el monitoreo a las instituciones educativas asimismo en esta hoja de ruta va a venir la solicitud de algunos temas de capacitación donde la UGEL también tiene que tratar en la medida de lo posible posibilidades de organización de personal de aliados económicos pueda atender estas solicitudes de estas instituciones educativas pero para ello previamente tiene que sistematizar la información ya que todas las instituciones educativas no van a tener las mismas necesidades entonces tenemos que priorizar donde está el mayor número de coincidencias en las temáticas para luego atender de forma diferenciada a estas instituciones educativas también es responsable de vender la retroalimentación en temas de gestión escolar a las instituciones educativas y evidentemente este especialista que cumple que cumple las acciones responsable de la gestión escolar evidentemente tiene que tener conocimiento de estos temas que se viene trabajando desde el Ministerio de Educación y con las cuales tenemos una serie de recursos esos recursos se encuentran en el portal del directivo que está siendo actualizado en estos momentos tenemos absolutamente todo ahí registrado desde los macros normativos las guías cartillas tenemos los videos las videoconferencias que pueden ayudarlos a ustedes como convertirse en un maletín de herramientas para luego de acuerdo a las necesidades que se vienen presentando a lo largo del año ustedes tengan suficiente recurso y material para que puedan atender también a las instituciones educativas y finalmente en este tema de implementar estrategias es lo mismo que la adriera el tema de bienestar en los estudiantes de que cartas en aliados para trabajar de forma articulada con ellos y las responsabilidades de las instituciones educativas es finalmente lo que pedimos es primero que este equipo directivo y el director tengan la información sobre las acciones de la semana de gestión a mano puede estar en su computadora o puede tener en peso pero esa información debe estar disponible nivel luego también una responsabilidad es enviar la hoja de la ruta a la UGEL incluyendo la lista de necesidades que ya había hecho mención también desarrollar el trabajo colegiado en la comunidad educativa principalmente con el personal docente según el análisis del reporte de progreso de las y los estudiantes en este primer bloque principalmente con los resultados de progreso del año 2022 para no solamente quedarnos con la información cuantitativa sino tenemos que ir más allá de eso con la información cualitativa que tanto somos capaces de analizar de reflexionar de comprometernos de poder manifestar y expresar qué cosas nos han de estrategias y actividades que se han implementado el año 2022 han tenido buenos resultados y que se puede convertir hasta en una experiencia existosa que podemos seguir implementando este 2023 pero en qué aspectos actividades estrategias no hemos obtenido mejores resultados lo cual implica repensar reestructurar buscar aliados de repente cuando son temáticas muy específicas para resarcir no este estos resultados y que estos mejoren porque es importante el trabajo colegiado porque el trabajo colegiado finalmente lo que siempre va a buscar no es mejora de los desempeños de los estudiantes y eso mejora de los desempeños de los estudiantes no se produce por acta de magia ni por un buen deseo que tengamos todos los que estamos comprometidos dentro de una institución educativa responde justamente ese tipo de análisis que se haga en el trabajo que vamos realizando el equipo docente y como esto se va mostrando a lo largo del año pero si estuviéramos en el mitad de año en la semana de gestión intermedia que tiene la última semana de julio y primero de agosto ahí tendríamos un resultado parcial de este progreso tendríamos nuevamente que hacer un trabajo colegiado con esta mirada de qué es lo que se ha venido implementando en acciones y actividades a lo largo de marzo hasta más o menos la quincena de julio y esos primeros resultados están expresados en reportes de progresos que podría ser el primer segundo trimestre el primer trimestre entonces va a depender cómo la institución educativa se organice y cómo luego va a tener estos reportes entonces como se dan cuenta es importante que la institución educativa desarrolle este trabajo colegiado con esta mirada y voy más allá que también todos debemos de ir buscando que este proceso de los estudiantes mejore a nivel nacional al igual que todos los países del mundo pero principalmente en Latinoamérica UNESCO UNICEF y otras organizaciones que no son las nacionales han ido realizando trabajos de campo han ido realizando investigaciones entonces si no me equivoco la tercera semana de enero justamente se realizó una actividad luego también en los medios de prensa donde una primera información que ellos brindaban era que los estudiantes habían retrocedido bueno era lo esperado dado que ha habido una atención no presencial durante el año 2021 una situación de un servicio remoto con muchas dificultades que se pasó en estos dos años entonces evidentemente tendríamos que ir esperando las consecuencias pero esas consecuencias no deberían de ser tan alarmantes como que estén señalando que el progreso de los estudiantes ha retrocedido al año 2002 estamos en el 2023 es como que si hubiéramos retrocedido 11 años ¿no? en el sentido inverso de una línea de tiempo entonces es preocupante todavía nos falta los resultados de la UMC porque el año pasado había una evaluación muestral en todas las regiones del país como había las instituciones educativas y que ha tomado también a los estudiantes del nivel primario secundario entonces esto también nos va a presentar un punto de referencia para nuevamente ¿no? voltear a la mirada a mi institución educativa y cómo vamos ¿no? en estos resultados que tienen los estudiantes pero nosotros no podemos quedarnos en esperar resultados de la UMC más cuando no es una evaluación sensual sino es una evaluación maestral pero igual nos queda una referencia si es importante por ejemplo ir revisando qué va ocurriendo en toda Latinoamérica qué dicen las entidades relacionadas y qué tienen que ver con la educación de cómo están pues sus investigaciones y cuáles son nuestros resultados ¿no? de primera mano para irlo tomando en cuenta solamente así estimados especialistas en el tema de responsabilidad que tiene el director ¿no? de liderar de organizar este trabajo colegiado sea pertinente y cumple ese objetivo entonces yo le estoy dando todas las razones por las cuales es importantísimo que en este primer momento en estos primeros días del mes de marzo esto se dé de manera efectiva oportuna y que sobre todo se logre consensuar para establecer las estrategias que se van a trabajar a lo largo de este año 2020 luego también habla dentro de las responsabilidades ¿no? la participación de estudiantes y familias ya había indicado por qué es importante esta participación que debe ser permanente que al perder de familias y sobre todo a las familias ¿no? no se les llama la institución educativa cuando tengo necesidad ¿no? de algo sino que debe estar en actividades planificadas a lo largo del año donde se garantice su participación pero también que podamos ser capaces de hacer rendición de cuenta con ellos asimismo implementar las acciones previstas durante las semanas de gestión evidentemente si tengo yo mi información con toda la organización de la semana de gestión que no se quede en el papel sino que realmente está simplemente a través de actividades ¿no? en la institución educativa de acuerdo a los días horarios bloques establecidos de acuerdo a los niveles grados ciclos que tenga la institución educativa finalmente buscamos que el equipo directivo promueva la capacitación de su personal que elabora en la institución educativa y también para su propio equipo directivo cuando hablamos del personal que elabora en la institución educativa hablamos del personal docente y no docente a lo largo del tiempo hemos tenido como prioridad siempre brindar el soporte de fortalecimiento de capacidades al personal docente pocas veces pensamos o miramos o reflexionamos sobre la labor que realiza el personal no docente en la institución educativa si bien el servicio educativo lo realiza el docente al estudiante pero ese servicio se brinda a través también con el apoyo ¿no? de estas condiciones mínimas que garanticen que el servicio se realice de manera adecuada eso va por el personal de servicio de mantenimiento de seguridad del personal administrativo si la institución educativa tiene pues una biblioteca una auxiliar de biblioteca si tiene un laboratorio una auxiliar de laboratorio aparte ¿no? hay que tener directores y directores entonces estimados especialistas el director tiene que buscar estrategias para que este personal docente y no docente que elabora en institución educativa trabaje de manera óptica responsable comprometida pero muchas veces va por un solo detalle de que a veces cuando un personal es nombrado y se lo digo yo que soy persona de profesora cesante pero igual que bueno hubiera sido que cada año desde mi experiencia mi director por ejemplo en las primeras reuniones del año me haga recordar cuáles son mis emociones y cuáles son mi responsabilidad pero que eso suceda con cada uno de los miembros ¿no? de la comunidad educativa para saber ¿no? para recordarnos a veces porque lo olvidamos ¿no? porque estamos en la institución educativa y luego con la finalidad también de que uno sabiendo para qué está en una institución educativa haga sus cosas con pertinencia y no lo y no dejemos de hacer cosas por omisión o desconocimiento porque estoy 20 años porque estoy 15 años porque estoy 25 años en mi institución educativa he ido perdiendo el rumbo de lo que realmente debería de hacer porque ha faltado de repente eso ¿no? de que él me recuerde pero no solamente eso sino que fortaleza mi desempeño a través de estas capacitaciones talleres algún curso virtual todo va a depender de que el director el equipo por ejemplo de gestión pedagógica el comité de gestión pedagógica busque aliados en algunas temáticas que de repente ellos mismos no van a poder organizar dentro de la institución educativa y también finalmente para hacer un reconocimiento a los desempeños que es otra de las cosas que también se ha ido perdiendo pero como felicito un personal si primero no he hecho algo por ellos y eso va por el tema de fortalecer sus competencias laborales luego también al igual que la dirección regional la UGED propiamente donde se viene el servicio es en la institución educativa y ahí sí tiene que la institución educativa implementar estrategias que promueven el bienestar de los estudiantes y en este caso a manera de sugerencia que estas actividades deberían estar organizadas mes a mes no cuando hay alguna fecha festiva como la semana del niño la semana de la familia a la primavera o los derechos del niño sino en todo momento del año para que haya continuidad para que realmente podamos evaluar los progresos o los cambios que queramos generar en nuestros estudiantes ya las razones por las cuales esto se convierte en un tema que tenemos que tener presente y ya lo he mencionado el tema de pandemia todavía la Organización Mundial de la Salud no ha dicho que este proceso esta pandemia esté concluida de eso todavía oficialmente no hay ningún documento y como tal debemos de ir viendo qué hacer ante la situación que tenemos de situaciones que se han presentado en las instituciones educativas en estos años y que cuando se han regresado se ha retornado a la presencialidad se han afianzado más o han sido más notorios entonces no podemos dar de espalda a esta situación que tiene que ver con el bienestar del estudiante porque también ahí debemos de tomar en cuenta que a pesar de los esfuerzos que haga la institución educativa de organizarse de tener las condiciones básicas y mínimas para brindar el servicio educativo de tener un docente capacitado autorizado con sus programaciones anuales y de corto plazo al día que ha elaborado sus materiales que tiene implementada y adecuada su aula cuando tienes justamente a nuestro digamos a quien le brindamos el servicio final que es el estudiante todos trabajamos para él y no tiene si su situación de bienestar no es el óptimo no es el adecuado todo lo que he mencionado no va a tener los resultados deseados entonces todo todo lo que yo menciono lo que sucede en la institución educativa tiene que generar una situación en la cual el servicio educativo se brinde que sea capaz que a lo largo de estas actividades se desarrollen competencias y capacidades en el estudiante pero si tenemos algunos factores que no lo estamos tomando en cuenta los resultados no van a ser desviados entonces con esa finalidad hacemos hincapié en estos temas que el director o responsable del programa educativo debe de tomar en cuenta aquí hay algunas acciones que debería realizar la UG estimados especialistas que hoy nos acompañan en el marco del desarrollo de las semanas de gestión realizar el monitoreo que es algo que siempre estamos pidiendo que estas acciones se realicen de manera inopinada tanto las instituciones y programas educativos durante las semanas de gestión el ideal y tomando como referencia la hoja de ruta recuerden que hemos solicitado que los directores completen la información que se solicita en la hoja de ruta y luego ustedes ya con ese documento en la mano podrían visitar para ver que realmente el director de acuerdo a su programación está cumpliendo con estas actividades establecidas para cada día también se debe priorizar de ser el caso en caso sea autorizado alguna institución unirizante multirado programa para que realice el trabajo sin asistir a la institución educativa y esto es excepcional o sea caso extremo luego evitar desarrollar actividades que conlleven a la participación continua de los directivos durante el desarrollo de semanas de gestión entonces aquí la invocación no es una aprobación acuérdense que yo les mencionaba que brindar asistencia técnica soporte a los directivos equipos directivos de su jurisdicción lo pueden hacer a lo largo del año pero las semanas de gestión solo tienen tres momentos en el año y si nosotros distraemos la atención planificamos actividades que conlleven a que el director o equipo directivo tenga que salir de la institución educativa no hay garantía que las actividades que están planificadas se cumplan ¿no? pertinentemente oportunamente o que no se obtengan los productos deseados entonces con esa finalidad ¿no? hacemos esta invocación a ustedes así mismo también tomar en cuenta a estas instituciones educativas sobre todo las que son rurales o las que no tienen conectividad o la conectividad es baja solicitar documentos de manera continua ¿no? entonces también ahí es un tema más que parte de la experiencia de ustedes saben ustedes en qué momentos del año se van necesitando cosas de tal manera que deberían de tener por lo menos un cronograma con tiempos establecidos para que el director o el docente que hace rol de director de estas instituciones educativas les pueda hacer la información pero que eso no signifique abandonar la escuela la institución educativa para cumplir con el que da la información más cuando están en estas zonas rurales el desplazamiento a veces no es largo y el ir y venir les podría tomar hasta más de un día entonces con todo eso hay que ir pensando ¿no? qué tan importante cuál es la necesidad de buscar información porque seguramente se van a dar a lo largo del año evidentemente pero también buscamos estrategias para evitar de que este docente director no tenga que salir de la institución educativa ¿no? en estos ni en las semanas de gestión ni en las semanas de gestión en general no debería de moverse de la institución educativa cumpliendo su labor eso sería lo ideal también para fortalecer justamente ¿no? estas actividades que trabaja toda la comunidad educativa en su conjunto con el personal docente y no docente es justamente eso vamos a evitar esta asistencia obligatoria porque a veces también ustedes planifican asistencias obligatorias o sea no solo invitan sino que dice con carácter obligatorio entonces esto quiere decir dentro de la jornada laboral se desplazan a talleres y capacitados yo no digo que eso esté mal y además es potestad de ustedes pero imagínense si ustedes planifican cinco días he visto que en algunas escuelas habían llegado hasta diez días y prácticamente todo el personal docente está fuera de la institución educativa o planifican actividades de dos tres días de jornadas completas o a veces de ocho a cinco de la mañana entonces hay que tener algunos criterios de qué es la prioridad en este primer momento como les decía vuelvo a insistir ustedes tienen la posibilidad de hacer estas convocatorias a lo largo del año y entonces de ahí es que quisiéramos que en estos días que están relacionadas las semanas de gestión en la medida de lo posible en la medida de lo posible la gran mayoría debería de estar en su institución educativa tanto el equipo directivo como el personal docente luego también en estas visitas de monitoreo podría darse el caso por eso lo mencionamos si encontramos al personal docente que no esté elaborando durante estos días de semanas de gestión que sean sujetos a descuentos pero eso no le corresponde a ustedes aquí no estamos diciendo que el personal el especialista de gestión pedagógica va a descontar no es comunicar a quien corresponde un hecho que ocurre en la institución educativa porque estimados especialistas cuando uno va a una institución educativa evidentemente tiene un objetivo ¿no? porque voy de repente me han comisionado para ver el tema de infraestructura porque de repente hay un tema de matrícula porque de repente se ha presentado una situación con este la recepción de materiales educativos por alguna razón yo especialista estoy comisionado en una institución educativa entonces cierro mis ojos y yo solamente voy a ese aspecto que voy a resolver y todo lo que ocurre distinto a ello lo ignoro no tomo nota y si tengo que comunicar y tomar alguna decisión incito wow entonces de ahí también ese es este pedindo no es una tarea madre entonces confiamos que el 100% de instituciones educativas tomen conciencia y respeten ¿no? estos espacios que se hemos establecido para la organización de ellos mismos pero cuando ocurren hechos ¿no? le pedimos por favor comuniquen a quien corresponde nada más lo aclaro porque también producto de estas sesiones este han respondido ¿no? de que no es su responsabilidad que es cierto responsabilidad del especialista de que estén pedados sin embargo insisto todo aquello que no podemos en la sociedad en la institución educativa si no es de mi competencia por lo menos lo registro lo informo lo comunico a quien corresponde en la feo bien y esta es la hoja de rota este no es un documento de trabajo este es un anexo de un marco normativo próximo a publicarse de tal manera que tiene ¿no? legalidad en este momento todavía es informativo se convierte en un documento amparado en la legalidad cuando se publique la resolución ministerial que esperemos como les confío los próximos días y nosotros no podríamos ¿no? como algunos también nos han observado que por qué la norma no sale ya les expliqué pero tampoco no podríamos haber pindado esta existencia técnica después de la publicación porque estamos a día desde el inicio del año escolar este 2023 y ya sería muy tarde ¿no? entonces ahí vienen siempre las críticas ¿no? que ustedes siempre nos hacen ver diciendo que las cosas están a ver tiempo que no hay una organización y entonces yo le he ido explicando cuál ha sido la situación que nos ha presentado pero igual nosotros queremos ¿no? cumplir con ustedes y que ustedes también sientan que están haciendo las cosas en forma oportuna para disponer de la información que luego se solicita entonces esta hoja de ruta se puede emplear en los tres en los tres bloques de semanas de gestión para el presente año por eso el título dice hoja de ruta en este caso marzo será para el primer bloque del inicio de las semanas de gestión del año escolar y lo voy a utilizar para julio ¿no? donde tengo el segundo bloque será hoja de ruta para el segundo bloque de intermedio de semanas de gestión del año escolar 2023 y finalmente esta hoja de ruta para el tercer bloque sería hoja de ruta para el tercer bloque de cierre de las semanas de gestión del año escolar 2023 de tal manera que este instrumento lo pueden emplear en estos tres momentos para recabar la información de los directores de su jurisdicción así mismo tiene seis secciones la primera sección está relacionada con los datos generales de la institución educativa la segunda con los datos del director la tercera con las actividades de cada bloque de las semanas de gestión nos vamos a situar en este primer bloque para nosotros sería bloque uno fecha primero de marzo primer día útil y corresponde el día uno aquí el director tiene que planificar sus actividades que va a realizar el primero de marzo puede ser una puede ser dos no creo que dos podría ser tres cuatro cinco seis entonces ahí nosotros después de esta presentación estamos facilitando este documento en Word también confirmo que ustedes podrían hacerlo llegar así a los directores para que ellos incrementen las filas de acuerdo a las necesidades de acuerdo a las actividades que se planifiquen día a día como ustedes verán en este formato está considerado cuatro días pero en realidad en este primer bloque tenemos ocho días útiles entonces también aquí en este formato falta incrementar las filas como les digo por eso está en Word y se van a ir modificando las filas de acuerdo y los días de acuerdo a en qué bloque estamos por ejemplo para el bloque de cierre que son cuatro días útiles calza perfectamente para el bloque intermedio que son nueve días no calza tendrían que incrementarse las filas entonces eso hay que tomar en cuenta luego de colocar la actividad es importante establecer quién es el responsable el equipo de gestión pedagógica de condiciones operativas el de gestión del bienestar un determinado este este docente el subdirector el bibliotecario quien quien va de acuerdo a la actividad es el responsable y luego también de la actividad cuál es el producto logro y finalmente en esta columna donde dice presencial remoto y mixto todas las actividades son presenciales pero qué sucede si una institución ha solicitado realizar la actividad no presencial tendría que poner cada día en remoto o mixto entonces si coloca esa situación para las actividades tendría que llenar la sección 4 y la sección 4 dice que corresponde esta solicitud a instituciones unidocente unidocente programas que de manera muy excepcional por una situación extrema no puedan realizar en forma presencial su labor sus actividades en la semana de gestión entonces se coloca ahí si esa información le corresponde a una institución o programa justifica por qué en cada uno de los criterios en alguno de ellos está haciendo esa solicitud y también presenta evidencias entonces no es fácil no la estamos poniendo fácil si no estamos queriendo atender y resolver situaciones que se han presentado el año pasado que podemos este año mejorarlo a través de esta sección de esta orden si las instituciones educativas todas son solidocentes completas están en zonas urbanas o de fácil acceso no tendrían que llenar esta sección número 4 porque todas sus actividades son presenciales asimismo como esta hoja de ruta va a ser utilizada a lo largo del año podría ocurrir que la región o de repente el propio país se declare un feriado recuperado y que forma parte de los días que corresponde a las semanas ¿no? de gestión entonces ahí colocamos la información cómo la institución educativa va a realizar la recuperación de este día laborable perdón este feriado recuperado nos vamos a poner en el ejemplo que esto ocurre en el segundo bloque y que se ha declarado feriado recuperable el 24 de junio digamos salió un documento normativo y dice que el 24 es feriado pero lo se tiene que recuperar entonces la institución educativa ha puesto como fecha de recuperación el 10 de junio entonces colocamos bloque 2 periodo recuperable que es el 24 y la fecha en que la institución educativa va a ser esta fecha de recuperación el 10 de junio ¿cómo va a recuperar esta institución educativa? y proponemos algunas formas de cómo podría ser esa recuperación que podría ser a través del trabajo colegiado de la atención a las familias o de desarrollo de acciones de refuerzo escolar o alguna otra actividad que crea perteniente la institución educativa pero priorizamos tres temas trabajo colegiado las familias y acciones de refuerzo escolar que eso está dirigido a los estudiantes de la institución educativa que lo requiere entonces esto es si ocurriese también entonces esta sección 5 es si hay necesidad y se presentase esta situación eso lo estamos poniendo en condicional tanto la sección 4 y la sección 5 que si debe llenar si o si toda institución educativa la sección 1 2 3 y la sección 6 a la cual no voy a esa referencia aquí hablamos si la institución educativa producto de este diagnóstico institucional que promovemos se realice cada año ¿no? ¿dónde está el diagnóstico institucional? es en el PI el PI es un instrumento de gestión a mediano plazo que puede durar de 3 a 5 años en el año 1 del PI evidentemente un primer elemento que se trabaja es el diagnóstico pero este diagnóstico no se convierte en algo inamovible muy por el contrario lo que promovemos es que cada año se actualice la información de diagnóstico porque cada año tenemos resultados sobre todo de desempeño de los estudiantes entonces en todo este proceso de de actualización del diagnóstico también pueden surgir algunas necesidades como por ejemplo tenemos a los comités de gestión escolar y de repente no están cumpliendo adecuadamente sus funciones por desconocimiento no tienen manera de organizarse las actividades que deben de realizar la institución educativa para implementar los compromisos de gestión 3, 4 y 5 no se están considerando en el PAD porque también no sabemos cómo estructurarlo cómo organizarlo entonces miren cuántas temáticas he ido mencionando y estas podrían ser algunas necesidades que tengan las instituciones educativas y que es pertinente darlo a conocer para que la UGEL nos brinde esta asistencia y soporte en temas de gestión escolar aquí no estamos hablando de temas pedagógicos ¿por qué? porque la dirección de educación básica regular tiene sus estrategias y tiene sus procesos para temas pedagógicos aquí estamos hablando en exclusivo de temas de gestión escolar entonces estimados tenemos este instrumento que ya les dije forma parte del anexo del marco normativo próximo a publicarse ¿qué hacemos con esta información? ya lo tenemos ya nos han enviado los directores antes que culmine el mes de febrero a las UGEL ya tenemos esa información con esta información que ya llegó a nuestras manos ¿qué acciones debe tomar la UGEL? y una de ellas es planificar el monitoreo de las instituciones educativas entonces este sí es un documento de trabajo que estamos proponiendo para que la UGEL de forma ordenada y organizada pueda realizar esta acción estamos proponiendo de una manera muy sencilla que al especialista se le asigne una determinada cantidad de instituciones educativas porque éstas difieren en número de acuerdo a cada UG eso lo tenemos conocimiento también la cantidad de especialistas que podrían cumplir esta labor también va a diferir eso por eso dejamos libremente que las UGEL se organizen internamente tienen autonomía para ello nosotros no tenemos la potestad de decir tal o cual cantidad eso va a depender de ustedes y en el ideal en el ideal de asignar a los especialistas una cantidad determinada de instituciones educativas lo que solicitamos es que se pueda monitorear en estos tres bloques de semana de gestión y con esa finalidad proponemos este documento de trabajo no es una camisa de fuerza es un documento flexible que ustedes le pueden adecuar de acuerdo a la realidad y a la organización propia de la UGEL tenemos la hoja de ruta donde tenemos información tenemos un pequeño cronograma donde nos organizamos los especialistas de la UGEL para realizar este trabajo de campo y para realizar el trabajo de campo no podemos ir con las manos vacías tenemos que tener un instrumento para el recojo de esta información que en este caso estamos proponiendo esta ficha de monitoreo que también se convierte en un documento de trabajo nuevamente un documento flexible que podría tener algunos ajustes o variaciones estos elementos que cuenta o secciones que cuenta esta ficha tiene cinco secciones tenemos los datos generales de la institución educativa los datos del especialista los datos del directivo monitoreado y finalmente lo que nos interesa la implementación de los comités de gestión escolar en este primer bloque de semana de gestión y entonces aquí tenemos tres ítems que hemos considerado como una primera columna de trabajo que podrían ser más eso va a depender del criterio que tengan ustedes por eso les mencionaba que este es un documento flexible pero lo que sí pedimos es que no se reduzcan esos tres ítems estos son los mínimos que sí o sí deberíamos de poder recoger información de ello en la institución educativa luego también sabemos pues que estás en este primer bloque situándonos tiene varios días entonces el especialista de la UG podría llegar en el día uno el día dos el día tres ¿no? o el último día entonces las actividades también de acuerdo a lo conforme avance en los días se podrían haber realizado se podrían haber iniciado o no iniciado porque haríamos mal colocar una columna donde diga sí o no o sea no le damos la potestad ni la oportunidad al equipo directivo de que estas actividades se van planificando día a día y se van implementando y se van logrando con los productos a los cuales habíamos hecho referencia en la hoja de ruta por ello es que tenemos esta posibilidad más amplia de criterios para poder situar las actividades que se desarrollan en la institución educativa en relación a estos ítems también vamos a establecer una columna de evidencias que podríamos encontrar ¿podrían ser más? sí podrían tener otras de las que no están mencionadas ahí en la institución educativa y sirve con una evidencia también y las tenemos que aceptar porque hemos dicho que este es un documento flexible es una propuesta de trabajo sujeta a reajustes y cambios y porque nosotros estimados especialistas los que tenemos experiencia de llegar a las instituciones educativas la organización propia de cada institución educativa a veces es especialidad y única y pueden tener su forma presentarnos un video un correo electrónico una foto entonces evidencia pero en el tema de planificación de actividades en esta primera eso sí o sí es un documento formal que es la hoja de ruta por ejemplo esto de ahí no hay manera que sea de otra forma luego también como ustedes se dan cuenta de los siguientes ítems estamos hablando de la conformación de los comités de gestión escolar como éstas se reconocen a través de una resolución directoral luego que hay que comunicar a UGEL que también eso está mencionado pero también hay que ser referente según la norma vigente tienen hasta el mes de abril para hacer la comunicación de esta resolución directoral debido la excepción y hemos alargado los plazos porque sobre todo no hay que olvidar que tenemos instituciones unido docentes multigrado y programas en los cuales a veces el EGEL personal a veces toma tiempo o a veces de los espacios establecidos o los tiempos establecidos por situaciones que se van presentando eso mejor que yo lo saben ustedes entonces previendo todo eso es que se da esa flexibilidad que se pueda remitir la información hasta el mes de abril y así como verán cada una de estas ítems se van tomando en cuenta con las evidencias que vamos a hacer finalmente tenemos un quinto sección que está relacionado a los compromisos ahí tenemos el compromiso del directivo del especialista tenemos un directivo que ha cumplido con todo evidentemente yo como especialista llegué al último día y realmente veo que recientemente el directivo con todo lo que nos quedamos felicitando porque tiene las evidencias ha sido una situación bien organizada pero que sucede cuando alguno de estos ítems no se están cumpliendo de repente está planificado pero simplemente se ha omitido entonces en estas recomendaciones que corresponde ese ítem haremos nuestro comentario y luego pediremos que el director se comprometa dándole un espacio o tiempo establecido para que remita esa información ya a través de algún medio y que llegue hasta las manos del especialista para constatar que se cumplió y el compromiso del especialista que se compromete con la institución educativa en temas por ejemplo de los temas de gestión de repente el director desconocía que ya están las cuatro guías de los sistemas de gestión o si es un instituto unidocente mitigado que ya se tiene la guía para la elaboración del documento de gestión facilitarle algunas cartillas disponibles sobre estos temas que tenemos entonces ver en qué se compromete entonces ahí debería quedar registrado se firma el especialista y el director de la institución educativa este es el instrumento que estamos proponiendo como una propuesta de trabajo entonces ya el especialista recibió la información de los directores a través de la ruta que ha organizado a través de la UGEL con este cronograma donde se le asigna una determinada cantidad de instituciones educativas se les facilita esta ficha de monitoreo para este primer bloque y hemos puesto algunos ítems pero qué acciones va realizando la institución educativa en relación a ellos y una primera sección es justamente la organización de la comunidad educativa esta comunidad educativa tiene que estar organizada por ejemplo en relación al tema del CONEIR el CONEIR fundamental la presencia porque es el veedor de todas las acciones que realiza la institución educativa porque ese CONEIR representa a todos hay tan docentes que conforman la comunidad educativa conformado pero eso sucede que llegamos a marzo y a veces por algunas circunstancias la institución no tiene conformada esta a este CONEIR y algunas razones por las cuales no se conforman podría ser ¿no? que no se ha conformado la PAPA recorren que el representante del CONEIR sabe ¿no? de esta PAPA donde se elige al representante porque no ha realizado la convocatoria para la conformación de este comité dentro del plazo establecido porque de repente la institución educativa fue afectada por fenómenos laterales en este en este periodo de convocatoria acuérdense que de acuerdo a la norma vigente en el último trimestre del año anterior se ha tenido que priorizar este proceso porque de casualidad el padre de familia que era miembro del CONEIR pues no ha decidido trasladar a sus hijos ¿no? fuera de la institución educativa entonces tenemos a un miembro que hay que nuevamente convocar para terminar de conformar el CONEIR o lo que ha ocurrido en estos años que por tema de pandemia o problemas de salud que un miembro del CONEIR ¿no? deja de pertenecer como tal y necesitamos solamente terminar de conformar entonces acá hay una serie de situaciones y otros ¿no? que podrían ocurrir y que bueno aquí a manera de ejemplo he mencionado algunos entonces para todas las situaciones que se vayan presentando una primera instancia es el director ¿no? que debe tomar en cuenta aclarar si surgir esa necesidad y no puede ser resuelta por los directores se comunica lo que finalmente cuando la institución educativa conforme el CONEIR también pues ¿no? hay que comunicar al ente responsable ¿no? de esta conformación igual que hablamos de la conformación del CONEIR es vital que la institución educativa conforme o termine de actualizar a los miembros de los comités de gestión escolar recuerden que tenemos tres comités de gestión escolar cada uno de ellos tiene sus funciones y justamente son los únicos que realizan actividades dentro de la institución educativa no hay más comités que en estos tres entonces es vital para el buen funcionamiento de la institución educativa que éste se conforme dentro de los plazos establecidos y por alguna razón esto no ha ocurrido tenemos ¿no? este primer bloque de semana de gestión para cumplir con esta conformación o actualización entonces una de estas primeras cosas es que los comités de gestión escolar se conforman en este primer bloque o estas dos primeras semanas luego también recordar que de acuerdo a la normativa vigente el comité de condiciones operativas debe conformarse en las dos primeras semanas del mes de noviembre del año anterior lo que quiere decir que este comité debió ser conformado a lo más la quincena de noviembre de 2022 y por alguna razón o circunstancia esto no ha ocurrido tenemos todavía este primer bloque de semanas de gestión para que no rezar sí y terminar de conformar este comité insistir en los comités de gestión escolar no elaboran planes de trabajo ya lo hemos ido mencionando en todas las asistencias técnicas incidimos una vez más no pueden solicitar plan de trabajo no lo tienen aquí el documento vital que contiene todas las actividades que ellos planifican para el año se encuentran en el espacio y finalmente una vez que están conformados estos comités se comunican no formalmente a la UGEL a través de una resolución directoral y que se tiene el plazo establecido como fecha mástima en el mes de abril no estamos diciendo que todos los directores de abril el último día de abril al desfago lo que es de manera excepcional ¿no? el mes de abril debería estar concluido lo hacemos porque también hay instituciones educativas que terminan de conformar o de llegar el personal de repente en los primeros días de la semilla y eso va a depender mucho de la realidad de cada UGEL de cómo están sus procesos de contratación de cómo se puedan conformar ¿no? de manera representativa estos comités de gestión escolar por eso la flexibilidad en el tiempo y las actividades ya les había mencionado programadas ¿no? por los comités de gestión escolar con la finalidad de implementar sus funciones se registran no hay otro documento que no sea ese el cual debe de considerarse también que los comités de gestión escolar son órganos que conforman la institución educativa y tienen como responsabilidad ejecutar las prácticas propuestas en los compromisos de gestión 3, 4 y 5 entonces eso también lo vamos a desarrollar más adelante hablando de organización de la comunidad educativa es importante dar a conocer estas actividades que se van a realizar durante todo el año electivo con el CONEI y con los comités de gestión escolar y las temáticas van por actividades relacionadas a los tres bloques de semana de gestión pues cómo voy a organizarla ya les dije que debe ser de conocimiento público que no solamente para el equipo directivo o para un determinado grupo es para toda la institución educativa luego también este la elaboración actualización implementación decide el caso de los instrumentos que se envió y también qué actividades se van a realizar en relación a las funciones de los comités escolar y ahí sí el tema de las actividades que están relacionadas a las funciones de los comités de gestión estar en el pato hay que olvidar de ellos y finalmente hay otra organización de la comunidad educativa y estos son los equipos responsables por los comités para la elaboración y actualización de los instrumentos de gestión o documentos de gestión para el presente año ¿qué quiere decir? la institución educativa tiene tres comités de gestión escolar cada comité tiene funciones por ejemplo el comité de gestión de condiciones operativas tiene 15 funciones el comité de gestión pedagógica tiene 7 funciones el comité de gestión de bienestar tiene 9 funciones y la primera función de cada uno de estos comités es la elaboración y autorización de los instrumentos de gestión por un lado por otro cada uno de estos comités en promedio sus integrantes son 9 10 11 entonces si tenemos los tres comités como grupo humano tendríamos pues entre 27 y 33 miembros ¿cómo no se van a juntar a trabajar la elaboración y autorización de los instrumentos de gestión? no sería un imposible y sería un desgaste de tiempo y de recurso humano hacerlo de esta manera por eso hay que organizar estos equipos responsables ¿cómo los organizamos? primero teniendo en cuenta estos comités tienen autonomía no tienen la potestad de organizarse internamente sin que hay interferencia externa y producto de esa autonomía estas 9 10 11 personas que conforman cada comité pueden asumir no qué rol van a tener de acuerdo a las funciones que tienen a cargo eso es una organización interna una vez que ya se han organizado de acuerdo a las funciones de repente el comité de gestión escolar de condiciones operativas tiene una persona que es el responsable de la función 1 que es la actualización de los instrumentos de gestión podría ser estoy poniendo un ejemplo y así para cada uno de los comités pero hay otra referencia que cada comité de gestión escolar elige de acuerdo a los niveles de atención de la institución educativa representantes para trabajar en forma conjunta en la elaboración o realización de los instrumentos de gestión o documentos de gestión que quiere decir que ya tenga un miembro de cada comité que va a asumir este rol de actualización o elaboración de los instrumentos de gestión luego los comités van a buscar representantes de docentes de nivel inicial primario secundario dependiendo del nivel de atención que tenga la institución educativa van a elegir representantes y va también dependiendo del número de personal si el colegio pues tiene 20 20 profesores y solo atiende el nivel primario elegirá solamente a uno si estamos hablando de un colegio que tiene 60 70 80 docentes y atiende los tres niveles podría elegir dos de cada uno entonces eso va a depender de una organización colegio que es interna y autónoma de estos comités pero lo cierto es que va a salir un representante del comité de gestión de condiciones operativas un representante del comité de gestión pedagógica un representante del comité de gestión del bienestar más representantes del nivel inicial primario secundario de ser el caso y todo este grupo de personas conforma el equipo para elaborar o actualizar los instrumentos de gestión de la institución educativa pero voy más allá no es que ellos solo van a construir todo sino que ellos también a su vez que van a hacer un listado de actividades para que esta elaboración o actualización de ser el caso se dé y que involucre luego a toda la institución pero ellos son ese equipo y también se pide ahí que revisen las guías como les mencionaba ya tenemos la guía para los cuatro instrumentos de gestión entonces aquí la invitación es que este equipo no solamente trabaja de manera autónoma sino que también tiene que tener un recurso y ese recurso es lo que lo facilitamos desde la dirección de gestión escolar que son las guías donde está el procedimiento de cómo realizar cada uno de estos elementos que conforman estos instrumentos y también tenemos formato para que se realice el trabajo de manera adecuada pertinente eso es luego tenemos también aquí algo que había mencionado estos comités de gestión escolar tienen funciones y ahí también es bueno como les decía la primera función de los tres comités era la implementación o autorización elaboración implementación o actualización de los instrumentos su primera función de los tres comités así también la última función de cada uno de estos comités está relacionada a la gestión de las partes el comité de gestión de condiciones operativas está relacionada a las prácticas ventiladas del compromiso de gestión escolar número que incluye algunas acciones es lo que quiere decir cuando dice incluye algunas acciones estas no son todas y no todas alcanzan a todas las instituciones ahorita voy a hacer esta referencia estos son ejemplos de acciones que se puede implementar en la institución educativa y que están relacionadas a esta práctica especialmente las que observamos a la práctica del comité de compromiso de gestión escolar número 3 no voy a leer las que ya están ustedes pueden observar sino aquí lo que voy a hacer es la diferencia que no todas calzan estos ejemplos no calzan para todas las instituciones porque hay que distinguirlas unas de otras por ejemplo el funcionamiento adecuado del kiosco cafetería y comedor estas acciones no cuando trabajo yo con actividades con algunas reuniones con compromisos para que funcione adecuadamente el kiosco cafetería o comedor no corresponde a todas las instituciones educativas del país porque las instituciones unidocentes multilaterales programas por ejemplo no tienen este tipo de servicios de tal manera que no calza para ellos sin embargo para estas instituciones a las cuales se echó referencia podría por ejemplo ¿no? alguna práctica que ellos simplemente en la institución educativa es justamente el tema de comunicación con las lenguas originarias de repente ellos tienen carteles en formas gráficas o escritas ¿no? de las propias lenguas originarias porque estamos hablando de una institución educativa intercultural binismo ¿no? podría ser entonces eso ya no calza con las otras instituciones por ejemplo las polidocentes completas donde tenemos son monolingües ¿no? no calcen ellos ustedes se dan cuenta que hay algunas prácticas que se dibujan algunas y otras no por eso les dije que estos son ejemplos y en el tema de la comunicación de señas u otro tipo de comunicación aquí estamos hablando de una institución educativa de educación básica especial entonces también el acceso a comunicación es distinto y responde a las características del servicio que presta igualmente va a pasar por el tema financiero el tema de la gestión financiera por ejemplo no es mucho de la competencia de una institución unidocente multigrado programa porque no pues no generan estos recursos propios quizás el tema de monetario ¿no? y que está más relacionado a los presupuestos que reciben por mantenimiento preventivo entonces como ustedes se darán cuenta en estos ejemplos hay algunos que calzan ¿no? a la institución educativa pero como estos son ejemplos de que cuando la institución va implementando estas acciones está gestionando prácticas desarrolladas al compromiso de gestión escolar número 3 y lo mismo pasa para el comité de gestión pedagógica ellos están vinculados ¿no? ellos gestionan estas prácticas vinculadas al compromiso de gestión escolar número 4 y aquí está centrada principalmente en fortalecer capacidades ¿no? del docente en promover prácticas para una mejor organización de su desempeño en el brindar el servicio educativo en la participación organizada ¿no? a través de estos espacios de interaprendizaje y trabajo colegiado que desde este comité en responsabilidad también del personal del director o del equipo directivo que pase por este proceso de monitoreo y acompañamiento no a su desempeño y que también sea fortalecido sus competencias profesionales también en estas prácticas es bajo el tema de atender a los estudiantes en situación de riesgo académico con necesidades educativas especiales donde justamente hay que hacer estas adaptaciones curriculares y también de los materiales con los que se trabaja para atender pues no a estos niños con estas situaciones de aprendizaje particular y finalmente en este en estas prácticas también es importante cómo se hace el monitoreo a los desempeños del estudiante así como vemos el desempeño del docente en el acompañamiento pedagógico también tenemos que hacer un monitoreo al progreso de los estudiantes a lo largo del año lo que quiere decir yo comité integrante del comité de gestión pedagógica yo director equipo miembro del equipo directivo de la institución yo no voy a esperar el diciembre del 23 a ver qué resultados obtengo si no puedo hacerlo en forma bimestral de acuerdo como está organizada la institución educativa para sueño electivo ver los resultados o poder tener resultados mensuales eso va a depender muchísimo de qué tipo de prácticas se establecen en la institución educativa y todas ellas están relacionadas al compromiso de gestión escolar número 4 y así también no menos importante es cumplir con la programación del tiempo electivo que en este caso estamos hablando de 39 semanas electivas y que debe ser una prioridad el cumplimiento al 100% cómo hacemos para que ello ocurra si bien este tipo de prácticas que están relacionadas a este compromiso de gestión número 4 son complejos es verdad también no hay que olvidar de que el equipo directivo con este comité de gestión pedagógica es muy importante que se detenga a reflexionar de cómo estas acciones o estas prácticas se implementan cómo se ejecutan qué resultados van obteniendo pueden hacer de repente en forma mensual es uno y otro tipo de organización para irse viendo cómo vamos evolucionando mejorando en la institución educativa recuerden que los resultados académicos no son los mejores entonces las estrategias también tienen que seguir ir acortando plazos para no tener sorpresas para no decir es demasiado tarde por qué no lo hizo inmediatamente por qué no nos organizamos de tal o cual manera eso va a depender de la reflexión que el equipo directivo con el comité de gestión pedagógica cómo se van planificando pero también qué resultados obtenemos en la implementación de esta y de igual forma va a pasar con el comité de gestión del bienestar también aquí tenemos una serie de actividades de acciones que debe realizar la institución educativa y con ella está implementando prácticas relacionadas al compromiso de gestión escolar número 5 que está relacionado principalmente al tema del trabajo con el estudiante con la familia pero también con la propia comunidad educativa y eso pasa por el tema de la convivencia por el tema de buscar la participación de las familias en diferentes momentos del año escolar por trabajar el tema de la promoción de atención a la diversidad de una cultura inclusiva de reconocernos que somos parte de una sociedad que creo que todas las culturas están representadas y que nos tenemos que respetar como tal con estas costumbres con estas acciones pero encaminadas y orientadas desde la institución educativa el tema también de actividades de prevención en el tema de violencia escolar cada mes siempre me gusta decir en voz alta lo que quisiera encontrar en una institución educativa que si se puede hacer que no es imposible por ejemplo planificar actividades de prevención de violencia escolar durante todo el año y hay mil formas de trabajar son súper sencillas con cursos de dibujo con cursos de teatro con cursos de descripciones con cursos de grafiti que tanto les encanta a los chicos de secundaria de animes de historietas entonces hay que buscar las formas creativas en las cuales involucran otras áreas y se puede ir trabajando con toda la institución educativa correspondiente a los intereses y el grupo de estudiantes al cual no va dirigida la actividad no sé las actividades del nivel inicial no les voy a decir que trabajen con grafiti porque eso no es de interés eso va a corresponder de repente más al tema y al grupo de estudiantes del nivel secundario sino lo que voy es un poco diciendo es que durante el año deberíamos estar organizando una serie de actividades que los involucren a ellos pero también de alguna manera las familias se ven involucradas y finalmente como institución educativa tenemos que a los aliados pero esto salía justamente en un gran directorio de red institucional para tener quiénes son estos aliados tener el directorio de quién es la persona que nos sirve de vínculo ante una determinada situación que no solamente puede ser en una situación de violencia sino también en acciones de prevención que dentro de la institución estamos promoviendo para que nos puedan apoyar con personal profesional en la organización en la difusión con algunos recursos entonces para ello es muy importante tener formar parte de esta red que se viene trabajando desde la estrategia de convivencia aquí también esto tiene que ver mucho con nosotros trabajamos muy de la mano siempre estamos coordinando con ellos y aquí la estrategia de convivencia que se traduce en sobre todo el registro de casos en el en este sistema que forma parte de la dirección de gestión escolar y ahí que que puedo yo mencionar fehacientemente que siempre estamos trabajando de la mano con ellos y estando siempre al tanto de que también ellos como los especialistas en todas las UGELES del país relacionados a la convivencia escolar vienen implementando actividades y aquí lo único que estoy haciendo es mencionar algunas prácticas que también ellos trabajan y todas estas acciones de bienestar tienen que involucrar a la comunidad educativa que es lo que buscamos o sea todo ahí tenemos como centro al estudiante pero no descuidamos a los padres de familia al docente el personal no docente todos nos involucramos porque el bienestar de los adultos no impacta en el bienestar de los estudiantes eso no debemos olvidar y tomarlo en cuenta así mismo tenemos actividades que están enfocadas a los instrumentos de gestión ya lo he mencionado en ese momento que los instrumentos de gestión pasan por en este primer momento del año por un proceso de revisar y actualizar los cuatro instrumentos de gestión el PI el reglamento interno el proyecto curricular institucional y el plan anual de trabajo y que debemos realizar de cada uno como ustedes lo pueden observar es importante que ello ocurra pero no toda la comunidad educativa lo hace quien lo hace equipo responsable que representa a cada uno de estos tres comités de gestión escolar y los representantes elegidos de acuerdo al nivel de servicio educativo que brinda la institución lo que quiere decir que está representado por un docente en inicial de más o secundaria y es un número reducido de personal si el número es un poco mayor podrían ser dos de cada nivel que atiende el turno mañana y tarde podría ser uno de la mañana ese criterio de organización o sea el IVA en los comités como les había mencionado de ver la organización de conformar este equipo y tiene como tarea justamente pasar por este tema de revisión y autorización y cuál es el primer documento que se debe revisar el PEIN ¿por qué? porque ahí tenemos no solamente el diagnóstico institucional que lo tenemos que relacionar con los resultados de aprendizaje del 2022 en este momento con el cumplimiento del PAD del 2022 porque producto de ello producto de la actualización de este diagnóstico seguramente también vamos a actualizar nuestros objetivos y nuestras metas institucionales y esas metas institucionales analizan o sea tenemos para el año 1 año 2 año 3 entonces va a haber reajuste entonces luego de ello recién podemos revisar el reglamento interno el proyecto curricular y finalmente producto de todo esto reajuste trabajamos en el PAD y en el PAD tenemos que tomar en cuenta o sea debe estar registrado ahí cuáles son los objetivos y metas institucionales anualizadas en un bloque en una sección otra sección donde estén las actividades tomando en cuenta los compromisos de gestión 3 4 y 5 del cual he hecho referencia en el cual he puesto una serie de ejemplos que podrían considerar en qué momento del año se establece luego también las actividades que están relacionadas a las funciones de los comités de gestión escolar tengo los comités un comité con 15 funciones como esas 15 funciones para que se cumplan cada una de ellas se hacen a través de actividades y esas actividades donde están en el PAD para el comité de gestión pedagógica que tiene sus 7 funciones cada una de esas funciones también tiene actividades que se cumplen a lo largo del año donde las coloco en el PAD igual para el comité de gestión del bienestar que tiene 9 funciones y que cada una de ellas se implementan a través de actividades que nos vamos a considerar en una sección del PAD entonces hay que formular actividades para cada función de los comités y tiene que ser en ese momento eso va a tomar un poco de tiempo pero debe figurar en el plan anual de trabajo asimismo planificar las actividades regulares que realiza la institución educativa entonces hay actividades que año a año se hacen como el proceso de matrícula las grabaciones de los estudiantes el remitir los logros de aprendizaje de los estudiantes de acuerdo a cómo se organiza la institución educativa sea esta por mi metro o trimestre y dar a conocer a los padres la escuela de padres los concursos que están organizados y donde participa la institución educativa que estas son convocadas por la UGEL la ADRE o el propio Ministerio de Educación entonces eso se convierte en actividades regulares también el momento donde se realiza el censo escolar eso ya tienen son acciones que tienen un tiempo determinado en el año y que también se hacen año a año esas son las actividades regulares y alguna otra que debido a la característica de la institución se desarrolle en el año debe de estar en el PAT sé lo que quiere decir en otras palabras no puede haber ninguna actividad que se ejecute en la institución educativa que no esté ¿no? formulada y planificada en el PAT aquí tenemos ¿no? hacer referencia al documento que está relacionado a las instituciones unidocentes multigrado y programas que tiene estos elementos ¿no? tiene seis elementos los cuales deben ser trabajados por este docente que asume el rol del director en estas instituciones a las cuales se ha hecho referencia y que se trabajan año a año entonces la vigencia es un año evidentemente si yo director de la institución educativa unidocente 2030 recibo el cargo el primero de marzo no lo voy a hacer este documento en un día tengo que tomarme mis espacios para poder ¿no? terminar de construir el documento para luego implementar las actividades que yo haya planificado para este año entonces de ahí que ha surgido la necesidad de elaborar una guía que ya la tenemos y está publicada desde la primera semana de enero en el portal de directivos para que de alguna manera se ayude a esta institución educativa que hace un solo documento y ese documento se llama documento de gestión no hay más a veces se ha confundido en algunas mujeres que se les pide cuatro instrumentos de gestión ellos no elaboran cuatro solo elaboran uno ya tienen su guía también preocupados en el sentido de que esta es una guía nueva seguro va a pasar por un proceso de lectura de apropiación de implementación los tipos muy estrechos pero igual hay que hacer el documento porque esto responde a una responsabilidad de este docente director porque está en este rol ¿no? como dirección de gestión escolar se ha planificado un curso virtual para el segundo semestre de este año donde ya están invitados estimados especialistas y seguramente también va a ser la convocatoria nacional para todos los directores de estas instituciones educativas y ya para ir cerrando en el tema de instrumentos de gestión también comunicar que el proyecto curricular institucional la guía para esta elaboración e implementación ya está publicada igual en el portal de directivos desde la primera semana o segunda semana de enero y igual como es un documento nuevo que quiere decir que hasta antes de 2022 hacia atrás los proyectos curriculares institucionales si bien han cumplido con algunos elementos que están en los marcos normativos que esto es la ley general de la educación y la resolución viceministerial 019 perdón la 011 de 2019 se han estado guiando con estos elementos pero ahora ya tenemos una guía lo que quiere decir que todas las instituciones tienen que hacer una revisión de este instrumento y adecuarlo como la guía va orientando también tenemos algún formato que hacemos como referencia para que le pueda servir a las instituciones educativas y justamente pensando en que la implementación se termine de dar de manera adecuada y oportuna es que también se ha planificado un curso virtual para el segundo semestre del presente año igual también esta es una invitación que le hacemos desde este momento y cuando llegue la fecha establecida seguramente que lo vamos a dar a conocer para que participen todos los directores de las instituciones educativas para los docentes completas y los especialistas que cumplen esta labor de monitoreo y acompañamiento para que tengan conocimiento como lo hemos ido preparando que más o menos este curso virtual dura aproximadamente dos meses entonces está muy interesante y vicioso de que también se convierta en alguna manera fortalecer competencias del equipo directivo para que los instrumentos de gestión se realicen de manera adecuada y pertinente y un último tema que queremos que consideren ustedes es qué temas se deben de abordar con la familia y con la comunidad en este primer bloque y también en algunos casos hay temas que se van a tocar a lo largo del año y como tema tendremos que tomar en cuenta a la luz cuáles son nuestros logros de aprendizaje cuáles son las fortalezas cuáles son las situaciones problemáticas asociadas a estos resultados y que sería bueno a través de alguna jornada con las familias tardos a conocer no solamente con la finalidad que conozcan sino también podrían aparecer propuestas de solución o compromisos a los cuales ellos podrían asumir como padres de los estudiantes asimismo también que conozcan las metas institucionales y el balance de la implementación del PAD en forma parcial en el mes de julio y final en diciembre de este año con la finalidad de que nuevamente insisto aquello que ocurre en la institución educativa ellos también sepan por qué se están haciendo las cosas el plan de estudios y evaluación de aprendizaje es importante que las familias el padre de familia que tiene un estudiante sepa por qué llevan pues ellos le llaman cuadernos tiene 15 cuadernos 12 cuadernos porque un profesor del área de matemática separa el área de comunicación separa atlética al que era de la tecnología cuál es ese criterio es así partido no es un área que se desarrolla de forma integrada en algunas otras áreas como desarrollo de personas que se equivocan también igual entonces esas cosas que suelen que hablar de familia y lo más importante que el criterio de evaluación institucional entonces la institución educativa debe ser capaz de ver cómo va a ser su política de evaluación de aprendizajes institucionales porque lo que no debe de pienso en forma particular producto de la experiencia es que se ha hecho como que cada aula con su docente tutor tanto en inicial o primaria o cada docente de área en el nivel secundario es dueño de lo que hace que es independiente y que puede hacer y deshacer con los criterios y la experiencia que trae en temas de evaluación cuando por el contrario en forma transparente consensuada se logre tomar algunos referentes de evaluación para que todos tengan las mismas condiciones es lo que se busca que sea que las condiciones sean iguales para todos y que no haya desentajas entre unos y otros ya pasaron esos años que espero que realmente así totalmente se desapareciera cero casos donde por ejemplo yo recuerdo mucho que los profesores de matemática el que más jalaba era el mejor el que mandaba el que sacaba más estudiantes a fin de año para la recuperación pedagógica era el mejor el profesor que decía que el estudiante no podía ser mejor que el profesor y que su nota máxima era el ejercicio espero que eso haya desaparecido de las prácticas de algunos docentes en las instituciones educativas y por qué ha sucedido todo ello porque se ha sido ¿no? permisivo porque se ha sido no se ha tomado una decisión porque todos lo sabíamos y nadie se puso a pensar de que todos tenemos la igualdad de condiciones en años anteriores en la calificación era vigésima no es la que podría llegar hasta 20 porque un docente me podría poner un parámetro de solo 16 y porque un docente puede darte una oportunidad de evaluación y porque hay otros que te pueden dar dos o tres porque el criterio de evaluación de un docente puede ser un trabajo de investigación mientras que para otro va a ser una exposición y para otro sencillamente una evaluación escrita entonces esos criterios hay que unificarlos para generar igualdad de condiciones en elementos mínimos por lo menos luego que cada uno va a tener sus propias estrategias de acuerdo al área o la unidad que se atienda y eso es cierto pero elementos mínimos que sí o sí deberían de ocurrir porque luego esto cuando este tema de evaluación no es transparentado luego tenemos problemas con los padres de familia que se fijan con el director y que a veces estas quejas llegan a la UG increíblemente llegan hasta el propio ministro de educación por eso le hablo con razón de causa porque eso es lo que se ha venido atendiendo en años que cuando ya definitivamente todos los niveles atienden o perdón califican de forma cualitativa y no cuantitativa es que un poco se ha transparentado en la evaluación que considero que debe de tener una igual cantidad de oportunidades para cualquier estudiante de una institución educativa y esta todavía es más debe ser un acuerdo que debe estar en el reglamento y tal así de importante evitar es el tema de evaluación el tema de normas de convivencia y ya hemos dicho este cansancio que no solo se construye de forma conjunta sino se implementa a lo largo del año a través de una serie de actividades que podemos y que tenemos la obligación de comunicar cómo está yendo eso es a través de una evaluación de hacer momentos de reflexión para ver si estas normas se están realmente implementando adecuadamente se tienen estos resultados observables de conducta porque es lo que finalmente se busca es algo que no dice el papel sino que es algo que toda la institución a través de estas actividades que se han ido trabajando a lo largo de los meses y meses y meses generan un cambio cambio de actitud que no es porque lo diga nadie sino que realmente se puede observar y eso es todo un proceso de trabajo que se realiza a lo largo del año donde tenemos que involucrar también a la familia y la comunidad educativa igual también establecer los canales de comunicación y de trabajo con familias a las familias no nos podemos citar cuando nosotros queremos y cuando las necesitan sino eso debe de estar establecido y ellos deberían de saber en qué condiciones y en qué situaciones van a ser referidos cuáles van a ser estos medios por los cuales como director de la institución educativa como parte de ser tutor responsable de sus hijos me voy a comunicar con ellos y eso es establecer a través de correos electrónicos en forma presencial con un horario establecido donde atienden los tutores donde atiende el director donde atiende el personal administrativo y evitamos justamente ese fastidio de las familias que a veces van por alguna situación y dicen yo no sabía que hoy día no atendía o yo no sabía que el día de hoy tal o cual docente no está o que el director no puede atenderlo porque no está establecido entonces cuando todos estos canales de comunicación que tienen que ver con los horarios las formas como van a participar y están en el reglamento interno ya no nos generan una situación ¿no? de disconformidad de queja que finalmente logra el tema de convivencia en la institución educativa asimismo es importante que la familia sepa cuáles son las necesidades que tiene la institución educativa en el tema de infraestructura de servicios de mobiliario ser consciente ¿no? que a lo largo del año hay algunas cosas que tenemos que ir mejorando con la participación de ella a través con aliados con notaciones con proyectos eso ya va a depender mucho de cómo la institución educativa se organice ¿no? con el comité de gestión de condiciones operativas entonces y es importante que la familia sepa y también es mucho más importante en medio de transparentar lo que ocurre en la institución educativa es el tema del uso de los recursos financieros ¿no? y que podrían estos recursos financieros obtenerse a través de los recursos propios de la institución educativa cuando alquilan espacios de la institución educativa para kioscos para librería para fotocopiadora que sus áreas libres para hacer las canchitas estas sintéticas que están muy de moda en diferentes partes del país lo he visto ¿no? que se alquilan que es más han llegado a tal punto algunas instituciones educativas que a partir de las 6 de la tarde se convierten en grandes cocheros ¿no? ¿quién no? es responsable ¿cómo se están manejando esos recursos? hay un plan de trabajo para el año sé más o menos cuántos recursos voy a obtener en el año y en qué se va a ser empleado todo ello es necesario que la familia y la comunidad educativa tenga conocimiento igual con los recursos que tiene la PAPA las transferencias del sector que en este caso son las de mantenimiento preventivo y aquellas anuncios que productos de la gestión llegan a la institución educativa que pueden ser pues monetarios o de materiales pero se tiene que comunicar entonces solo así aseguramos una participación y rendición de cuentas a la comunidad educativa entonces estimados con esto estoy terminando mi participación en esta sesión comparto mi correo institucional para igualmente como se ha venido ocurriendo a lo largo de los años en este año que también los acompaño desde 2023 puede atender sus consultas algunas situaciones que correspondan en alguna temática de gestión escolar que sea para la UGEL o a nivel regional también lo podemos ir trabajando con ustedes como ya también ocurrió el año pasado por mi parte eso es todo que tengan ustedes un buen día muy bien muchas gracias Liz por tu por tu presentación estimados y estimadas haremos una breve pausa se les recuerda que deben registrar su asistencia a través del enlace que se está compartiendo por el chat también pueden colocar ahí sus consultas las que ya han colocado las estamos recogiendo no se preocupen tienen que indicar su nombre y la religión a la que pertenece luego volveremos en unos breves momentos por favor no vayan a retirarse muchas gracias muy bien muy buenas nuevamente este retomamos esta esta asistencia técnica con esta esta parte en donde vamos a resolver las consultas que se le han hecho a Liz si entonces te doy la palabra Liz nuevamente les recuerdo por favor llenar su asistencia registrar su asistencia a través del enlace del chat te escuchamos Liz gracias María bien vamos aquí a resolver las consultas que hemos recibido en relación a esta presentación una de las primeras cosas que quiero manifestarles estimados especialistas que nos acompañan es que la hoja de ruta se la estamos facilitando una vez que ustedes lleguen su registro de asistencia y encuesta de satisfacción van a recibir en Word la hoja de ruta la ficha de monitoreo y esta propuesta de organización un pequeño cronograma que le estamos facilitando tal como ustedes lo han visto en la presentación los tres documentos están el día de hoy recibiéndolos ustedes en Word justamente por eso les decía que es un documento flexible y lo pueden adecuar salvo la hoja perdón la hoja de ruta que tiene una estructura y lo único que hay lo que interesa es que incrementar algunas filas de acuerdo a la cantidad de actividades que planifica la institución educativa quien elabora la hoja de ruta ya tienen el formato ustedes lo que se les pide es que mediante un documento formal que puede ser un oficio múltiple lo van a llegar a todos los directores de su jurisdicción para que ellos también de forma formal se lo van a llegar a ustedes a la UGEL un día antes que culmine este mes de febrero porque marzo el primer día útil ya forma parte de las semanas de gestión eso en el tema de hoja de ruta entonces no es responsabilidad de ustedes elabora lo hace el director y el formato ya está eso lo estamos facilitando luego también con respecto a estas hojas de ruta no es que todas juntas para los tres bloques lo hace en este primer momento el director no en este primer momento les va a mandar la hoja de ruta que corresponde a este primer bloque de semanas de gestión nuestro siguiente bloque en la institución educativa es la última semana de julio ustedes antes que inicie ese bloque puede ser la quincena de julio ya el director debería estar mandándole su planificación para el segundo bloque luego tenemos la última semana de diciembre el tercer bloque el director de la institución educativa la quincena de diciembre debería estar mandando su planificación para el tercer bloque en tal momento que en tres momentos del año se utiliza esta hoja de ruta esa es la que hemos hecho referencia no es que toda la planificación del año se les va a enviar en este primer momento eso no es así es de acuerdo al bloque que corresponde luego también es este y parece que las preguntas van relacionadas siempre al mismo tema que habla de la excepción entonces lo ideal y lo mejor es que el 100% de instituciones educativas inicien el año escolar en forma presencial es lo que deseamos pero ¿qué sucede si nos ponemos en la situación extrema digamos por un un tema de lluvias ha habido un desborde se han afectado tres, cuatro, cinco instituciones en una determinada localidad tenemos hasta la institución destruida no tenemos los recursos ni los materiales y justamente eso ocurrido en instituciones en un docente multigrado programas ¿se podrá hacer este tipo de servicio en forma presencial? la respuesta es no porque no hay condiciones entonces por eso se habla de la excepción entiéndanlo por favor excepción si tengo cinco instituciones quizás a una a una dando yo como especialista que conozco la jurisdicción y la situación real de la institución podría acceder pero le colocamos lo mencionamos porque ya el año pasado ocurrido estos hechos y no estaba dentro de un marco normativo ¿qué hacer? porque es una consulta que hacen ustedes finalmente al Ministerio de Educación ¿qué hacemos frente a ello? ¿no estamos libres de algún tipo de desastre natural? o no ocurrió ninguna desgracia pero la institución educativa sobre todo en las instituciones de la sierra selva ¿no? los accesos este producto de la lluvia se han malaurado los caminos no hay manera de cómo llegar con ellos el director por más que quiere llegar a su institución educativa no hay manera por temas climatológicos entonces ¿dónde va a realizar? entonces tenemos que ser realistas frente a ello por eso se habla del tema excepcional excepcional no hay para todos y todavía hemos sabido puesto el parámetro institución un centro multidado programa polidocentes definitivamente no está en este en este mapeo de instituciones educativas entonces que eso quede claro luego también nos hablan a ver ya ya que aclaré el tema del bien entonces creo que con eso estoy respondiendo a varias preguntas que están relacionadas cómo es el tema de excepción ojalá ojalá que esto quede preciso y claro porque lo hemos hecho atendiendo a situaciones que ya hemos vivido entonces las lecciones aprendidas sirven para resarcir y no estar buscando soluciones en el momento en que se ve ahí está la excepción y aparte de ello tenemos tres criterios hemos dicho que solamente son unos entidades de programas que tienen que mostrar evidencia de trabajo colaborativo con otras comunidades de aprendizaje y que no tienen las condiciones suficientes para el trabajo colegiado como les decía en el tema por ejemplo de acceso o de recursos no disponibles para que se realicen si tengo que mi institución educativa pues ha sido afectada evidentemente no voy a tener esos recursos entonces por ello y para ello es espero que ya con eso cerraré ese tema luego nos están hablando de qué reemplaza qué reemplaza al plan de trabajo es que justo ayer tuve una reunión con una autoridad de la dirección regional de Lima Metropolitana y hacíamos esta reflexión todavía nos cuesta nos cuesta bastante romper algunas algunas costumbres que son forma parte de nuestra propia experiencia para lo que tenemos en el sector muchos años cargamos una experiencia de gestiones y a veces las arrastramos sin querer nosotros desde la dirección de gestión escolar una de las cosas que trabajamos bastante es el tema de la simplificación administrativa este tema de los comités de gestión escolar no es algo que ocurrió y apareció este 2023 hemos ido trabajando desde 2016 buscando que los comités prácticamente se queden en el menor número posible si antes nos miramos un poco hacia atrás la institución educativa estaba con 35 comisiones de trabajo cada uno con su plan cada plan con su justificación su diagnóstico su justificación su cronograma de actividades sus recursos su evaluación y quedaba muy bonito en el papel de tal manera que el director cuando se le visitaba yo especializado educa hacia mi checklist no tiene sus 35 planes muy bien cuántas veces se implementaban cuántos de ellos eran conocidos por toda la comunidad educativa casi nulo y así han ido pasando estos años y entonces pasamos por ese proceso de escritorio limpio versión 1 versión 2 hasta 1 versión 3 y aún así no vimos los resultados estábamos buscando hasta que por fin mediante un decreto supremo se habla de la organización de la institución educativa y dentro de ella aparecen los comités de gestión escolar que solo son 3 y que en ninguna norma de las cuales hacemos visión adelante dicen que deben de elaborar ¿no? un plan de trabajo y entonces en esa mirada de implementar la simplificación del trabajo y que esta más bien sea efectiva empleamos un documento que es anual que es el plan anual de trabajo tenemos que tener una sección para cada comité y que estos a su vez coloquen en cada función qué actividades van a hacer durante el largo del año y estén ahí registradas y entonces es la única manera que todos nos miremos cada mes que tenemos que hacer en relación a los comités a la implementación de las funciones de los comités en relación a la implementación de los compromisos de gestión escolar en relación a las metas anualizadas en relación a las actividades regulares entonces todas las actividades que hay y que se deben de realizar en institución educativa deben estar planificadas en el PAD yo especialista de la UGIL preocupado de ver cómo realmente estos comités están trabajando en el instrumento vital para hacer pedir el PAD y ver cómo estas comisiones realmente están implementando sus actividades estimadas no necesitan plan de trabajo insisto esa es la razón y entonces qué van a revisar esa es la evidencia cada actividad y cada actividad debe tener producto y tiene que tener evidencias es que eso es otra de las cosas que todavía no hemos roto que todavía no podemos los equipos de trabajo en las instituciones educativas realmente hacen mucho esfuerzo e implementan actividades pero a veces se olvidan de registrar de tomar una foto de elaborar un acta de que se han hecho un panel si de repente hicieron una encuesta de satisfacción y le menciono mil cosas cómo se organiza una institución educativa cada una tiene su propia característica pero si es necesario ir registrando esas evidencias de repente el director hizo un trabajo del campo aplicó una ficha de monitoreo un checklist entonces buscar esas evidencias que demuestren que los comités de gestión escolar están primero implementando actividades y segundo están mostrando evidencias de implementación en este primer momento en el segundo momento podría pedir evidencias si han reflexionado reestructurado modificado o actualizado estas actividades planificadas entonces los momentos son distintos pero en este primer momento que ustedes estimados especialistas realicen su trabajo de monitoreo es ver mínimamente que estas actividades de los comités de gestión escolar relacionadas a su función estén en el PAD entonces eso con eso creo que estoy respondiendo todas las preguntas y hay algo que siempre pregunto que aquí nuevamente lo veo antes de cerrar el tema del plan de tutoría y orientación educativa ¿qué pasa con el plan de tutoría? si ustedes realizan la norma vigente que si no me equivoco es un par de en ese momento no recientemente no recuerdo la fecha exacto hablan de un plan de tutoría o sea el comité de gestión del bienestar es responsable de esta actividad y hemos dicho ¿ese comité tiene plan de trabajo? no tienen que tener una organización ¿no? producto de las temáticas porque hay un marco normativo que los pide ¿sí? ¿dónde van sus actividades? en el PAD en el PAD espero que con eso quede claro sobre este tema porque lo que estamos insistiendo una y otra vez estimados son ustedes no son los del equipo son ustedes que siempre me están hablando de planes y yo les digo por favor ayudemos a que realmente se empiecen a ejecutar actividades en la institución educativa de manera adecuada pertinente productiva con evidencias más que pedir papeles ¿no? en esa política de simplificación es la ruta que hemos elegido desde la dirección de gestión es que la hace varios años esto no es del 2023 entonces eso sí y bueno con eso estoy respondiendo hay una pregunta relacionada a modelos de servicio educativo que no nos corresponde como temática pero sí lo voy a hacer llegar a este equipo que también forma parte de la dirección de gestión escolar porque están hablando de la implementación de 40 horas en estas instituciones educativas si me está haciendo la jornada que no es institución de jornada escolar regular eso todavía no es mi competencia en este momento responder pero voy a averiguar para responder al especialista que he hecho la pregunta entonces esa sería la única pregunta que me respondí y no puedo responder yo creo que no soy la persona que le corresponde en el tema estimados muchísimas gracias realmente es un gusto cerrar esta sesión que hemos comenzado a efectuar desde el 3 de febrero gracias por su participación cada pregunta de ustedes la considero lo tomo en cuenta siempre nos sirve para ir reflexionando también porque finalmente no tenemos la respuesta digamos perfecta pero si hacemos desde nuestra experiencia desde el trabajo de campo desde escucharlos a ustedes de ir mejorando el servicio todos buscamos desarrollo donde estamos en la mejora de aprendizajes eso no hay que olvidarnos por qué estamos y cómo debemos de alguna manera hacer factible que la institución educativa tenga más actividad y menos papel muchas gracias y que tengan buen día muchas gracias Liz invitamos a todos los presentes a prender su cámara para tener una foto final de la asistencia técnica listo estimada Liz estimada María muchísimas gracias que tengan un muy buen día Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú que no hay que ver